El Lucho ¡Hola, hermanito! Han estado ya, ¿no? Te los presento. No, oficialmente, Lucho. Oficialmente te los presento, es un amigo. No, oficialmente, Lucho. Un poquito más lo estiramos. El cuatro espadas de la guitarra. Este instrumento tiene la edad de Venezuela. Ahora viene el descontrol mental. Se aguantaron cuatro meses. Después de mucho rato. Hay dos intermedios de introducciones. Me acuerdo. Y que la mandamos de voz. Cuando estemos ahí. Se preocupa. Cuando el amor llega así, de esta manera. Uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario. Ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana. Y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana. Con su pasito apurado. A verse con su potranca. Que lo tiene en barbascao. Que lo tiene en barbascao. El potro da tiempo al tiempo. Porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida. No hay otra oportunidad. Caballo le dan sabana. Y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana. Con su pasito apurado. A verse con su potranca. Que lo tiene en barbascao. El potro da tiempo al tiempo. Porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida. Dígame compadre Hernán. Después de esta vida. Que pasa caballo. No hay otra oportunidad. Y el taquilario hermano. Hacia la razón. Más fácil esto. Si eso es lo que estoy haciendo. Si quieres que veamos las voces. Porque yo solamente cantaría. Y me agregaría. Por mi Santa Cruz. Por mi Santa Cruz. Mi tierra natal. Quiero pasear. Por el arenal. Por mi Santa Cruz. La reina oriental. Me gusta bailar. Me gusta bailar. En el carnaval. Me gusta bailar. Un saludo. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. No hay otra vez. No hay otra vez. Un cachito del zumba vamos a hacer, ¿querés? A ver, el diablo, cualquiera que quiera ¿Sabes qué es lo que tuvo en su momento y que tiene esto? Es que son cosas inéditas No se había juntado nunca, a nadie se le ocurrió un 4 con un cerrado Y eso quedó para la historia Cantando el zumba que zumba, así le digo pequeño me enamoré No pierdo las esperanzas de enamorarme otra vez ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!